Las fuertes lluvias que se registran en la capital dejan en evidencia el mal estado de los techos de algunas edificaciones del Colegio Mejía. Según Jorge Raza, ex estudiante y también ex docente de este emblemático plantel, la falta de autonomía económica provoca que estos problemas no se solucionen a tiempo. Todo tiene que ir al circuito y del circuito vienen las órdenes para arreglos, para alguna actividad económica, ya no hay autonomía prácticamente. A los techos dañados se suma el mal estado de los baños y también la crítica situación de la piscina semiolímpica que tiene el colegio. En este video se ve como luce sucia, llena de hongos y agua verde. Ha cerrado bastante tiempo y no le han dado el mantenimiento respectivo, pues la verdad se suponía que necesitaban ayuda económica exterior para poder mantener la piscina y por eso muchas de las veces nos cobraban para utilizar. Según el director distrital de educación, ya se realizaron los estudios y en los próximos días iniciará el arreglo de techos y mantenimiento de la piscina e incluso de ventanales que tienen los vidrios quebrados. La piscina está inhabilitada desde el 2020, justamente por los temas de pandemia y toda la situación, pero ya con gestión interna de la institución educativa se está haciendo un proceso de rehabilitación. Es decir, por temas técnicos no botamos del agua para poder mantenerla y la estamos tratando con químicos para poder recuperarla. El colegio Mejía es de los más antiguos del país, tiene 5.400 estudiantes y el 90% de las edificaciones son patrimoniales, por lo que requieren un tratamiento especial y autorizado para la reconstrucción. Y por eso el primero que vamos a atender son cubiertas. Les repito, esto es un proyecto de dos millones de dólares que está ejecutando el Instituto Metropolitano de Patrimonio, junto con la Subsecretaría de Educación de Quito, con el convenio que tenemos. En Quito, en total, son dos establecimientos educativos que están siendo intervenidos por daños de infraestructura. Helen Quiñones, 24 horas.